Soy niño y niña, soy niño y niña, subes videos todos los jueves, y aún así nadie los ve, la copia de la divasa eres, y eres feo de cabeza a pies, soy niño y niña, 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 soy niño y niña. A mirarte puedo, me conmonto ya, travesti cualquiera, ser gay te encanta tan femenino, sé más hombre, criticas no aguantas, en la pasas peleando. Soy niño y niña, soy niño y niña, soy niño y niña, soy niño y niña, tus videos son siempre muy buenos.